Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber querido acompañarnos en este ciclo de presentaciones de los diferentes proyectos con sus correspondientes reformas e inversiones de los distintos ministerios que hemos seleccionado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bienvenido, subsecretario de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Me voy a quitar la mascarilla porque es que no me sale la voz, lo siento, perdóname. Pero, con vuestro permiso, intento recuperar un minuto de normalidad, por lo menos durante este periodo breve de presentación. Es un placer para nosotros en el INAP el haber recuperado de alguna manera cierta normalidad con la vuelta a la vida presencial, aunque sea con todos los límites que la seguridad necesaria nos obliga a establecer en una jornada como esta. Que sepáis que ha habido una avalancha de inscripciones muy a última hora, pero ha habido una avalancha de inscripciones que hemos tenido necesariamente que limitar el aforo. Y a pesar de esa avalancha de inscripciones, luego es verdad que estas cosas pasan. Nos ha fallado gente que estaba inscrita y, desgraciadamente, no hemos podido dar paso a gente que se nos ha quedado en lista de espera. Son estas cosas que pasan en esta nueva normalidad que inauguramos. En este ciclo, y hoy tenemos con Miguel González Suela la quinta de las jornadas, iniciamos un proceso de reflexión y debate, pero que también al mismo tiempo es un ciclo formativo sobre el plan, porque de esta manera queremos que el INAP también contribuya a esa reflexión y a ese debate que se ha iniciado hace ya bastantes meses en la administración, porque la gestión de los fondos del plan de recuperación es algo que debemos aprender sobre la marcha a medida que lo vamos gestionando. No tenemos herramientas previas que nos den las claves de cómo abordar esta gestión tan compleja en una administración que viene sufriendo el impacto de la disminución de sus efectivos y de la complejización de sus procesos desde hace ya un tiempo y viene a sumar a su actividad ordinaria con esas carencias de recursos que todos conocemos una gestión extraordinaria que, insisto, debemos aprender sobre la marcha. Por eso, desde el INAP hemos querido contribuir a aclarar las cosas en la medida en que se van aclarando los diferentes ministerios, invitando a subsecretarios que representan realidades distintas dentro del conjunto de la administración. Por eso hemos seleccionado, para presentar el plan, ministerios de mayor tamaño, ministerios más pequeños, ministerios históricos, digamos, otros de nueva creación, unos con proyectos muy complejos en lo que se refiere a la gestión, otros que han tratado de agrupar sus inversiones en procedimientos que ya estaban establecidos en esos ministerios y que, por tanto, han simplificado sensiblemente la gestión. Y, en cualquier caso, hemos pretendido hacer una muestra, no es tanto los ministerios, pero hacer una muestra de esa diversidad y poner también sobre la mesa los problemas de gestión con los que nos estamos encontrando. Y este ciclo se verá complementado con otro que habrá a finales de año, allá por otoño, y al que invitaremos a otros subsecretarios para valorar, tratar de reflexionar sobre el impacto que estos proyectos han tenido, están teniendo, entonces todavía estarán teniendo, obviamente, en la gestión. Y, entre un ciclo y otro ciclo, tendremos un seminario en la Universidad Internacional Meréndez Pelayo, en Santander, al que también está invitado Miguel González Suela y que también agradecemos que haya querido contribuir a ese seminario con su presencia, donde también vamos a hacer el análisis de diferentes elementos concretos ya, aterrizando los problemas a la gestión cotidiana. Y en ese marco que se verá, de alguna forma, completado con los planes de formación que tiene el INAP previstos, tanto en materia de competencias digitales como en alguna materia vinculada al Ministerio de Transición Ecológica, que no se adelanto más porque estamos justo ahora en elaboración de ese proyecto, y alguna acción formativa específica para gestores, con eso pretendemos colaborar en este, bueno, pues en aclarar este mare magnum en el que nos encontramos, en un contexto de un plan que va a ser clave para la recuperación económica y social del país, en el contexto, iba a decir, post-pandémico en el que nos encontramos, pero realmente todavía, por desgracia, pandémico. Miguel González Vizuela, además de ser el subsecretario del Ministerio que hoy hemos invitado, es un gestor de, bueno, pues de trayectoria, de larga trayectoria y de larga experiencia. Es administrador civil del Estado, ha sido director general de servicios, ha sido del Ministerio de Agricultura, ha sido secretario general del CEDETI, y ha tenido numerosas, ha desempeñado numerosos puestos de subdirector general en diferentes ministerios, fundamentalmente en el ámbito de la educación y de la cultura, donde hemos tenido además la ocasión de compartir tareas, de compartir trabajo, y la verdad es que siempre dejó un recuerdo inmejorable allá por donde pasó y siempre dio mucha pena cuando se iba a otros sitios mejores. Así que muchísimas gracias de verdad por haber venido hoy, Miguel, y la palabra es tuya. Muchas gracias, Consuelo. Uy, ¿ahora? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Lo primero, yo querría empezar, curiosamente, por los agradecimientos, que a veces hay que dejarlos para el final, pero quiero empezar por ahí. Lo primero, por la oportunidad que nos brindáis de presentar el plan de recuperación. Yo creo que un aspecto que debemos de reforzar claramente es la comunicación. El plan, ahora veremos el nuestro, es complejo y es verdad que todavía hay un gran déficit de conocimiento de en qué consiste, qué acciones contempla, cómo se van a implementar las medidas. Hay mucho estereotipo que tenemos que romper y creo que todos tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que se nos brinde para explicar, poner en valor este plan que en breve estará aprobado. En segundo lugar, quería agradecer, y creo que es el momento, y aquí hay muchos presentes, a todos los empleados y empleadas públicos que han trabajado noche y día en este plan. Si algo tiene, y todos lo sabemos, valioso, la administración son sus efectivos. La planificación y el inicio de la ejecución de este plan ha sido compleja frente a la idea. De nuevo, un estereotipo del funcionario de café. Yo solamente he visto durante todo este periodo jornadas interminables, llamadas en medio de los fines de semana para responder y modificar hitos, objetivos, previsiones y todo tipo de contenido, y quería aprovechar para ese reconocimiento a tanto empleado público, funcionario, anónimo, poco conocido, poco reconocido, que está siempre ahí detrás, dando la talla y permitiendo que, entre otras cosas, este plan sea aprobado en 10 o 15 o 20 días aproximadamente. Y en tercer lugar, quería darle las gracias personalmente a Consuelo. Consuelo me ha dicho una cosa de mi trayectoria, y es que yo empecé mi carrera aquí. Yo, mi primer destino fue el INAP, y según venía en el coche para acá, me he dado cuenta que hace exactamente 20 años que me fui de aquí, con lo que me siento muy mayor. Ahora la señal de si eres mayor o no es la vacuna. Yo ya estoy vacunado, pero se llevo solo una, lo que eso debe significar algo. Y lo digo sinceramente, para mí el INAP es un referente. Yo fui muy feliz en esta casa, aprendí mucho en esta casa, quiero mucho esta casa, y estoy muy ilusionado con el nombramiento de Consuelo, que estoy seguro va a dar un contenido, y estoy convencido, hará del instituto el referente que yo quiero que sea, en formación, en selección, en pensamiento y en reflexión. Y en lo que nosotros podamos ayudar, siempre estaremos ahí. Lo tengo clarísimo. Dicho esto, cuatro ideas primeras antes de empezar. Como os decía, ha sido muy complicado, o está siendo muy complicado. Y está siendo muy complicado, como bien decía Consuelo, porque no tenemos hoja de ruta. Es una situación inédita y en gran medida uno de los grandes retos de nuestra carrera. Estamos ejecutando al tiempo que estamos planificando. El Gobierno había previsto, ya había establecido en presupuestos generales del Estado, 27.000 millones de euros en el servicio 50, para que se ejecutaran antes de que el plan se apruebe. Todavía no está aprobado. Con lo que hemos estado diseñando, al mismo tiempo que ejecutamos. Somos arquitectos que diseñan el edificio mientras están poniendo ladrillos. Y eso no es sencillo. Está siendo harto complicado, porque nos obliga permanentemente también a evaluar, retomar, cambiar, y reflexionar sobre lo que estamos haciendo de partida y ejecutar algo que todavía no está aprobado. Segundo, hay mucho estereotipo que creo que hay que romper. Y que creo que hay cuatro ideas fundamentales que trasladar y que transmitir. Una, esto es un plan que persigue una transformación del modelo económico. No es un plan FEDER, no es un plan de facturas. No es un plan en el que haya presentado finalmente resultados en base a gastos inicialmente elegibles, que tienen facturas que se cuelgan en una aplicación. Estamos hablando de un planteamiento transformador y rupturista que quiere que el régimen económico español, el sistema económico, se transforme hacia un modelo verde y resiliente, fundamentalmente. Es un plan estatal. Es decir, aquí hay una aportación concreta para comunidad autónoma o para entidades locales. Eso no significa que no participen, por supuesto que sí. Pero quien responde, quien tiene que ejecutar y decidir las vías de actuación, de financiación, de traslado o de dinero, es el Estado. Y en esa participación es un plan para las comunidades autónomas dirigido por el Estado, para las entidades locales dirigido por el Estado y para las empresas, sobre todo las pymes. Porque también hay una idea común de que es un plan para grandes entidades empresariales. No. Gran parte de los proyectos están pensados para pymes. Y no es un plan donde no haya definición de proyectos. No es un plan, como se oye muchas veces decir, donde todos tengamos ventanillas abiertas y vienen empresas varias a presentarnos iniciativas. No es eso. Es un plan que tiene todos los instrumentos definidos. Convocatorias de subvenciones, convenios, luego lo veremos, en cargos, todo tipo de actuaciones que han sido diseñadas contando con la sociedad, con la empresa, con las entes territoriales y que serán ejecutadas contando con ellos. Pero no simplemente ventanillas con dinero que se atribuye directamente. Nuestro ministerio ha tenido un protagonismo grande. Y ha tenido un protagonismo grande, como decía, porque es un plan que pretende una transformación verde del sistema económico. Y eso nos obliga, evidentemente, a tener ese protagonismo. Un protagonismo, por un lado, en la medida que gran parte de las inversiones han de ser verdes y las capitaneamos nosotros. Y un protagonismo porque todo ha de ser en gran medida verde. Y lo veremos más adelante, en la medida que tenemos que cumplir con el principio de no causar daño significativo y lograr un porcentaje climático. Pero antes ya de empezar con la presentación, si quería presentar, que me acompañan, ahora no se les ve, pero se los verá, a mi derecha, Luis Buñuel Salcedo, que es director general de servicios dentro del ministerio y, luego lo comentaré, responsable de la ejecución del plan de recuperación. Y a mi izquierda, al fondo, Marta Martínez Guerra, que es la responsable jefa de mi gabinete y está siendo la responsable y acabando de la planificación. Igual que he agradecido antes públicamente a todos vosotros y vosotras la labor, permitidme una dedicatoria especial a Marta en esta ocasión. Mi vida mejoró enormemente con su llegada al gabinete. Muchos de vosotros lo sabéis. Ha trabajado de una manera ímproba y ha permitido de verdad que nuestros horarios sean eternos, pero no que acabemos de madrugada. Eso, para mí, es una mejora sustancial. Si esto funciona, que esperemos que sí, ahí vamos con la presentación, que sí, aquí está. Vale, este es el plan. Bien, quería empezar con unas frases que todos conocéis. He dicho que es un plan verde. Algor, una frase muy conocida del mundo del medioambiente. La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta no hay economía que valga. No hace falta explicarla, pero me gusta más la frase de al lado. Si crees que la economía es más importante que el medioambiente, trata de aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Es algo obvio y evidente, pero cierto. Esto es un plan que pretende una transformación, como decía, verde. Y nuestro planteamiento siempre ha sido este. El auténtico conservacionista es alguien que sabe que el mundo no es una herencia de sus padres, sino un préstamo de sus hijos. Siempre hemos querido pensar en las nuevas y futuras generaciones. Trabajamos pensando en el planeta que vamos a trasladar. Trabajamos pensando en el patrimonio natural que heredarán las futuras generaciones. Y si no hay nada que heredar, difícil lo tendrán. Y en ese sentido, bien sabéis que es una oportunidad histórica, porque estamos hablando de 69.528 millones de euros. Estamos hablando de un proyecto de país. Estamos hablando de un proyecto que pretende crear oportunidades de empleo con incidencia en jóvenes. Que pretende tener efecto tractor sobre la economía y que pretende transformar el sistema productivo nacional. Nosotros teníamos un punto de partida bueno, porque durante esta legislatura y la anterior se impulsaron numerosas iniciativas en materia de energía y medio ambiente que nos permiten partir con gran parte de los deberes hechos. Ahí veréis a la derecha la parte medioambiental y a la izquierda la energética. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es nuestro referente y la guía, la hoja de ruta a seguir. Pero como bien sabéis, hace poco se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Acaba de presentarse en segunda vuelta la Ley de Residuos y Economía Circular. Tenemos hojas de ruta, estrategias, planes, declaraciones. Es decir, tenemos mucho trabajo realizado que nos permite conocer qué queremos hacer, qué país queremos crear y plantear a la Unión Europea, en línea con lo que se está haciendo, una España descarbonizada. Una España descarbonizada en 2050 y una España que cumpla con la reducción del 55% para el año 2030. Justo en línea con estas transformaciones que vamos a realizar. En esas transformaciones, lo contará Marta a continuación, en el plan hemos tenido que tener en cuenta qué nos pedía la Comisión. La Comisión nos pedía, y no voy a entrar demasiado porque lo contará ella, un 37% verde y un 20% digital. Finalmente tenemos exactamente un 39,69. Hemos estado orientando a los ministerios en este sentido y hemos revisado, como decía, el principio que Marta os contará, el Do Not Sign It Can't Harm, de manera que se cumpla por parte de todas las reformas y por parte de todas las inversiones. No solamente hemos tenido que tener en cuenta transversalmente el elemento verde, sino la cohesión territorial. No en vano, el ministerio es de transición ecológica y reto demográfico. El reto demográfico es otro elemento transversal. Se planteó en un determinado momento que hubiera una componente, yo siempre hablo en femenino, usted siempre lo ha dicho, aparte de que las componentes, hablamos de matemáticas, son parte de un objeto matemático, por tanto son femeninas, y de paso hacemos un guiño al, por parte de algunos, denostado lenguaje de género, que falta hace. Dicho esto, entiendo que la componente de reto demográfico iba a ser muy limitada porque todo es reto demográfico, y por tanto se decidió que tenía que ser transversal, que tenía que trabajarse desde la educación, que tenía que trabajarse desde la sanidad, que tenía que trabajarse desde la economía, y que por tanto todo ministerio, en sus inversiones y reformas, tenía que tener en cuenta este elemento. Efectivamente, así diseñamos, y en ese diseño, y aquí os vamos a hablar de por qué no dormimos, y nuestro sueño es, en el caso de Luis, inexistente algunas noches, y en el mío últimamente también, nos han correspondido, o hemos luchado, o hemos logrado, como queráis decirlo, casi 16.000 millones de euros. El 22% del presupuesto del plan de recuperación lo gestiona Miteco. Lo gestiona Miteco para conseguir ese esfuerzo contracíclico que os decía, para conseguir esa descarbonización. 10.000 millones aproximadamente en energía, 5.000 millones aproximadamente en medio ambiente. Y esto sin contar esa labor de supervisión de todo lo demás, y de supervisión de reto demográfico, que alcanza 10.000 millones de euros. Estamos hablando, por tanto, de un esfuerzo improbo, que en el año 21 consiste en ejecutar 6.800 millones de euros. Nuestro presupuesto ordinario, con la transferencia a la CNMC, es más alto, pero estamos hablando, Marta, ¿de cuánto es? Esto es 5 veces nuestro presupuesto ordinario, solamente este año. Con lo que tenemos un nivel de exigencia y responsabilidad enorme. ¿Por qué ha ocurrido esto? Como bien sabéis, hay 10 políticas palanca, 30 componentes, porque 6 componentes las gestionamos en exclusiva. 4 compartidas, no, y 5, voy a decir 5 compartidas. La política palanca 2 es sobre infraestructuras y ecosistemas resilientes, es decir, el ámbito medioambiental. Y tiene dos componentes, la 4, la componente verde, la biodiversidad, y la 5, la componente azul, es decir, las costas y el agua. La componente 12, que gestionamos, sería la marrón, sería la componente de la economía circular y los residuos, justo con industria, junto con la política industrial de este país. Pero es que el resto de componentes que os mencionaba son las energéticas. En exclusividad, la 7, la 8 y la 9. Es decir, la componente de las energías renovables, la componente de las redes y del almacenamiento, y la apuesta de este país por el hidrógeno como proyecto de futuro. Y junto a ellas, la componente 10, es decir, elementos sociales de la energía, la transformación y el acompañamiento con transición justa, a las zonas de desmantelamiento de centrales térmicas, carboníferas y nucleares. Junto a esto, participamos en la componente 1 y 2, junto con el MITMA, es decir, con la movilidad, coche eléctrico, puntos de recarga, o la rehabilitación energética de edificios. Con este ministerio, con Administraciones Política Territorial y Función Pública, en la 11, porque la rehabilitación energética de edificios de la Administración General del Estado nos corresponde. Y, finalmente, con Hacienda, en la componente 28, que es la nueva fiscalidad. Es decir, como os decía, ahí lo tenéis, 10 componentes con contenido económico, de las cuales 6 son componentes que gestionamos con exclusividad, 4 compartidas con otros ministerios y una última, sin contenido económico, de fiscalidad verde. La presentación nos la dejaré luego para quien la quiera utilizar, no hay problema. Bien. Y junto a esto, y lo vuelvo a repetir, el reto. El reto está omnipresente. Esa necesidad de vertebrar, de dar respuesta a la España en declive demográfico, de atender a municipios que están viviendo una pérdida de población, que tienen más de 6 millones de habitantes en situación de no prestación de servicios, que necesitan que haya igualdad de derechos y oportunidades. Y aquí, si queríamos, a otras componentes. Economía dedica 1.000 millones de euros a banda ancha y 5G en el ámbito de reto demográfico. Cultura tiene previsto un proyecto vinculado a bibliotecas y acceso a la cultura desde estas zonas. O nosotros mismos, a través de la biodiversidad, el saneamiento de depuración o de las comunidades energéticas. Como decía, es un plan que lo que pretende es una transformación. Y, como sabéis, se basa en reformas e inversiones, en modificaciones cualitativas y cuantitativas. Las reformas son normas. Las inversiones, evidentemente, hacen referencia a créditos y transformación del sistema. Las reformas se controlan con hitos, las inversiones se controlan con objetivos. En nuestro caso es difícil contároslo porque os aburriríamos mucho. Porque, para que os hagáis una idea, en el mundo saxofón que hemos vivido con la Comisión, de ir adecuando el plan con más o menos detalle, ahora estamos en 20 reformas y 20 inversiones que nos van a controlar. Pero hace poco éramos, o teníamos, 40 reformas y 40 inversiones. 40 reformas e inversiones que están dentro de estas 20. Con lo que, para daros una visión global solamente, decidos que cambiamos todo. Que tenemos la ley de cambio climático, que llegará una nueva ley de aguas, que hay una ley de economía circular, que hay toda una serie de reglamentos vinculados a la economía circular, una ley de movilidad sostenible, todo el desarrollo del marco de sandboxes, de energías renovables, de la Estrategia Nacional de Autoconsumo, etc. Dentro del mundo fiscal, que he mencionado antes, sí decir que vamos de la mano de Hacienda, que es un tema donde hay que dar señales, pero las señales pueden ser de muchos perfiles. Señales como los dos impuestos que se están ahora mismo tramitando, el relativo a plástico es un solo uso, al de residuos, pero estamos hablando de bonificaciones, estamos hablando de tasas, de exenciones, etc. No prejuzgamos el resultado, solamente tenemos claro que hay que internalizar los costes medioambientales. Dicho esto, en el ámbito de la inversión nos ocurre lo mismo. Yo podría hacer un repaso exhaustivo, porque pretendemos hacer una gestión forestal sostenible, restaurar ecosistemas, hacer un programa de rehabilitación energética de edificios, instaurar puntos de recarga, materializar actuaciones de depuración, de saneamiento, de ahorro de agua, hacer una transición digital de todo el ámbito de la biodiversidad, del agua o de las costas, o de la calidad, desarrollar energías renovables en islas, nuevos modelos de negocio de transición energética, apostar por el hidrógeno renovable, o implantar toda la normativa de residuos. Sí hemos empezado a ejecutar y sí hemos empezado a cronogramar. Razonablemente empezamos por las reformas, es decir, empezamos transformando el sistema para a continuación llevar a cabo las inversiones. Empezamos, y hay muchas materias ya probadas, porque el plan contempla actuaciones realizadas desde febrero del 20. Es decir, con la Estrategia Española de Economía Circular para acabar con las inversiones a más largo plazo, como la restauración ecológica de ecosistemas, en el caso del medioambiente, o empezar con estrategias como la Ley de Cambio Climático y Transición para acabar con el impulso a las comunidades energéticas locales o la restauración de explotaciones mineras. Dentro de este planteamiento, sí estudiamos el impacto que van a tener nuestras actuaciones. En términos macro, pretendemos o creemos que podemos movilizar más de 100.000 millones de euros, incrementar al año en 16.000 millones el Producto Interior Bruto, crear más de 250.000 puestos de trabajo, ahorrar en materia de reducción de demanda de combustibles fósiles 20.000 millones de euros, y ahí todo con un planteamiento social desde el primer momento, atendiendo a los hogares de menor renta o a los colectivos vulnerables, y exactamente igual en medioambiente o en energía. Podéis ver que todo va unido a un indicador concreto, que va a ser finalmente el objetivo que nos controlen. Sabemos las viviendas que podemos restaurar, 480.000, las hectáreas que vamos a regenerar, las convenios de transición justa que vamos a firmar, 12, los electrolizadores, los puntos de recarga para coches o las entrando en medioambiente, kilómetros de ribera, 3.000, o presas donde vamos a actuar. Lo que quiero trasladar fundamentalmente es que la planificación ha sido exhaustiva, no solamente de instrumentos, sino de impactos. Y en esa planificación, y esta no sé por qué se me ha descuajeringado completamente, pero da igual, os diría que hemos trabajado con todos. Trabajamos en conferencia sectorial con las comunidades autónomas, con la FEMP y con los entes locales. Hemos creado foros de participación social en materia energética, de reto y de medioambiente. Hemos hecho partícipes a las empresas. Y hemos fundamentalmente lanzado ocho manifestaciones de interés, que tenéis aquí, y se me dio Len, a la derecha. Esas ocho nos han permitido no crear una pre-convocatoria, ni mucho menos, y conocer el estado del arte, saber cuál es la opinión de la administración, de la empresa, del particular. ¿Qué consideran que hay que hacer con el hidrógeno, con la energía sostenible, o con el reto demográfico? Hemos analizado todas estas manifestaciones de interés. Hemos recibido más de 9.000 respuestas. Y si cogiera la última, voy a la de reto, veréis que hay más de 4.150 proyectos presentados, y estamos analizando en qué materias, en qué áreas, con qué impactos, con qué interés nos plantean ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, nos plantean empresarios, nos plantean ONGs que debemos actuar. Bien, ¿estamos preparados, Renjo? ¡Ay, madre, qué ha pasado aquí! Bueno, como me lo sé, yo pensar que esto es un PowerPoint desestructurado, como la cocina. Y sobre eso yo iré incorporando. Bien, hemos ido estudiando los instrumentos que vamos a aplicar, que es lo que reflejaría esta presentación, un poco rara, y lo tenemos claro. Hemos visto que en qué materias vamos a actuar con convocatorias centralizadas que gestionamos nosotros, en qué materias vamos a distribuir el crédito a través de conferencias sectoriales a las comunidades autónomas, en qué materias haremos convocatorias centralizadas con subvenciones directas o con subvenciones a entidades locales, cuándo procede una compra pública per comercial, que pretendemos realizar, por ejemplo, con el CEDETI, cuándo toca llevar a cabo actuaciones de capital riesgo a través de sociedades, cuándo hay un convenio con una comunidad autónoma o con un ámbito local en proyectos de interés propio, cuándo corresponde una contratación, licitación nuestra para actuaciones de competencia estatal o declaradas de interés general en el ámbito autonómico. Desde ese punto de vista, este año os puedo decir que el 58% de nuestras actuaciones serán inversiones territorializadas. ¿Por qué? Porque queremos que las comunidades autónomas cuenten cuanto antes con el crédito para poder anticipar sus actuaciones. El 20% a empresas gestionadas por el Ministerio y a particulares y el 22% licitación pública realizada por nosotros. Esa es la distribución del año 21. Y en esa distribución podéis ver que ya hemos empezado a lanzar instrumentos en todas nuestras componentes. Voy a dar alguna pincelada. Componente 1. Hace muy poco se presentó MOVES, MOVES 3. MOVES es una convocatoria pública de subvención a la instalación de puntos eléctricos y adquisición de coche que se hace mediante subvención directa a comunidades autónomas. MOVES singulares tiene 400 millones de euros ampliables a 800. MOVES singulares, que son proyectos específicos, más en el ámbito definido, local, de I más D, etcétera, etcétera, tiene 300 millones de euros y estará en breve publicada. En el caso de la componente 2, que es la rehabilitación energética, vamos a sacar, territorializar, 50 ampliables a 100 millones para rehabilitación energética. En el programa DUS de inversiones municipales, 75 ampliables a 150. Y en el DUS singulares, 100 millones de euros. Recientemente, en conferencia sectorial, repartimos para autoconsumo, para almacenamiento detrás del contador y para calderas, 660 millones de euros ampliables a 1.220, según sea el nivel de ejecución. En la componente 10 de Transición Justa, hemos publicado el Real Decreto de Concesión de Ayudas Directas a Comunidades Autónomas en el Plan de Restauración Ambiental y estamos preparando la recualificación profesional y sección laboral con ayudas a desempleados de esas áreas. En la componente 4, tuvimos 60 millones para corregir y proteger la bifauna en los tendidos eléctricos. Vamos a distribuir ahora mismo cuantías para la Reserva de la Biosfera y área de influencia socioeconómica de parques nacionales y estamos lanzando una convocatoria de reverdecimiento en núcleos urbanos en breve a través de Parques Nacionales y la Fundación Biodiversidad. En la componente 5, distribuimos para saneamiento y depuración de localidades de menos de 5.000 habitantes, 100 millones y en breve de abastecimiento, reducción y pérdidas. Y en la componente 12, hicimos lo propio para apoyar la implementación de normativa de residuos buscando una separación del 25%. Puedo seguir hablando y hablando, pero como os decía, nuestro problema es el exceso. Es decir, tenemos líneas, contratos, convenios, encargos. Os podemos contar todos ellos. ¿Cómo vamos a actuar? Y aquí es donde quiero ya pasar la palabra a mis compañeros. ¿Cómo hemos actuado? Marta, planificando. Y en este momento le paso la palabra a Marta. Hola, buenas tardes a todos. Sí, se ve bien bien. Me hace la pelota porque estoy enfadada con él. Luis me comprende. Bueno, pues, con la parte de... Sí, ya está. Como decía Miguel, estamos planificando y ejecutando a la vez, porque es un plan con una ambición contracíclica. Ser contracíclico y reformar estructuralmente un país son dos lógicas que encajan mal y lo que hace es que vayamos todos con la lengua afuera, muchos de los aquí presentes también. Bien, hemos intentado coordinar desde su secretaría toda esta cantidad de componentes, inversiones, de reformas, todas las demandas de información que nos iba pidiendo la comisión continuamente para ir cerrando el último detalle del plan. Hemos tenido, como decía Miguel, ha habido conferencias sectoriales, foros, manifestaciones de interés, etc. No me quiero repetir la adecuada presupuestación. Yo no oso tocar ningún punto de intervención de Luis Buñuel, que es el máximo experto. Lo de la definición de hitos objetivos ha sido, como decía Miguel, un reto, porque esto no es FEDER, pero la lógica FEDER es una lógica muy apetecible. Es decir, yo así puedo examinar hasta el último detalle en qué te estás gastando el dinero. Y aquí Juan Manuel Algada es otra víctima de ese afán de la comisión de intentar moverse la lógica de me voy a los resultados, me voy a tus 50 kilómetros de costa restaurada, pero al mismo tiempo quiero ver cómo te estás gastando dinero. Pero también es lógico para tener ese seguimiento. Y de lo que yo quería contaros es esa ambición verde y digital. Nos centramos en la parte verde, que además es la que más esfuerzo ha supuesto alcanzar y ese cumplimiento de no dañar al medio ambiente. Empiezo por el segundo. El principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente no es algo que intentemos ser más verdes, no, era un filtro de sí o no, se supera o no se supera. Cada una de las medidas que tiene el plan, cada una de las inversiones, cada una de las reformas, tiene que superar ese test para asegurar que no perjudica al medio ambiente. Esta filosofía estaba ya presente en el llamado reglamento de taxonomía, que es previo a la crisis del COVID, ya estaba aprobado, y lo que buscaba era canalizar la inversión privada, la inversión financiera, de bancos, fondos de inversión, hacia inversión más sostenible. Entonces, cuando llegó el plan de recuperación y con la pandemia, se utilizó todo el trabajo que se había llevado a cabo en la regulación de taxonomía, en el reglamento de taxonomía, y se trasladó al plan de recuperación. O sea, no solo quiero canalizar inversión privada, sino la inversión pública, también quiero que respete estos criterios. Tiene seis objetivos, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, uso sostenible de agua y recursos marinos, economía circular, prevención de la contaminación y protección de diversidad y ecosistemas. Cada una de las inversiones tiene que ser examinada para cada una de ellas. Es decir, hay inversiones que pueden ser muy positivas para la mitigación del cambio climático y al mismo tiempo ser un desastre en temas de economía circular o de biodiversidad. Por ejemplo, este principio, junto con el etiquetado verde que os contaré después, nos ha condicionado las inversiones. Esto es un principio que, lógicamente, no aplica solo a nuestro ministerio, sino a todos los ministerios. Nos ha hecho reconsiderar algunas inversiones iniciales. Por ejemplo, conforme a este principio, no se puede financiar ninguna inversión que fomente el uso de hidrocarburos. Es decir, no podemos fomentar la adquisición de vehículos que no sean vehículos eléctricos o vehículos híbridos con una muy baja contaminación, ni privados ni públicos. ¿Eso qué significa? ¿Que si no puedo adquirir medios de extinción de incendios que se alimente con hidrocarburos? Bueno, pues no lo contesto porque el plan todavía no está aprobado. Pero no es tan evidente la implementación de este principio. Otro éxito, y aquí está Marta Sebastián, la gestión de los residuos. Toda obra que se lleve a cabo con cargo al plan de recuperación tiene que ocuparse de gestionar el 70% de los residuos que genera. Eso ha sido una mejora importante que se ha incorporado en todas las medidas del plan. Es un plan muy ambicioso climáticamente. La regulación para implementar este principio a veces puede resultar un poco vaga, es un poco difícil de implementar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por desarrollar una guía para el diseño y el desarrollo de las actuaciones conforme al plan de recuperación. Perdón, conforme al principio de no causar daños implicativos. Es decir, este principio se tiene que respetar no en el plan que hemos mandado a la Comisión, sino que ahora en todas las subvenciones, todas las licitaciones públicas que vayamos sacando, una a una hay que verificar que efectivamente no está incumpliendo. Esto lo hemos hecho porque nos lo hemos encontrado, que una vez aprobada la componente, la gente empieza a sacar ayudas y están ayudando a actividades que no estaban permitidas. Entonces, intentamos hacer accesible este principio. No es fácil, esperamos publicarlo en los próximos días. Y además está preciosa, con una maquetación maravillosa, gracias a Rosa Supla. Y ahora nos vamos ya, este es el filtro de sí o no, se puede o no se puede. Y luego está la parte de lo que se llama la contribución verde climática que nos pedía la Comisión. Pedía que el 37% de las inversiones contribuyeran a la transición climática. Bueno, ¿cómo se mide esto? El reglamento del plan de recuperación tiene un anexo larguísimo, un anexo 6, donde hay como unas 150 categorías posibles en las que tú tienes que clasificar tu actividad. Tú tienes que decir cuál de esas etiquetas climáticas se te atribuyen. En función de la etiqueta, tu actividad contribuye cero al cambio climático, o un 40% o un 100%. Entonces, no es una clasificación CNAE, es una clasificación distinta, entonces hay que intentar ver dónde encajas. Hemos hecho ese ejercicio para todas las componentes, para cada una de las inversiones de cada una componente, de fijar una etiqueta. Y el resultado final ha sido un 40%, 39,69%. Lo que estáis viendo ahí son las 30 componentes del plan, mayor intensidad del verde, más contribución climática. Nosotros estamos precisamente en esas 10 primeras, bueno, nosotros vamos a estar en la componente 12, tenemos una mayor contribución climática, también es lógico por las competencias del Ministerio. Pero cuando tú te pones ese etiquetado, son nuevas condiciones, o sea, ya no se trata, por ejemplo, de no adquirir vehículos con hidrocarburos, sino que, por ejemplo, si haces una rehabilitación energética respecto a la normativa media ambiental, sino que si tú quieres tener una contribución significativa, significa que tiene que reducir un 30% el consumo de energía. Eso no es fácil, eso es una inversión importante. Entonces, todos los ministerios se han visto obligados a examinar. Y, de nuevo, en cada subvención que saquemos, cada contrato que saquemos, tenemos que volver a recordar las condiciones que están asociadas a la recepción de esa ayuda. ¿Qué tipo de actividades contribuyen a esa contribución? Vamos, tienen esa contribución climática. Por ejemplo, en materia de formación, una parte de la formación que va a dar el plan de recuperación está orientada a lo que se llaman empleos verdes, a empleos para la instalación de renovables, por ejemplo, o la formación medioambiental, ese tipo de cuestiones. Y eso hace que tenga una mayor contribución climática. La investigación destinada a la reducción de las emisiones de carbono y la adaptación al medioambiente. Aquellas que prestan servicios orientadas también, por ejemplo, en materia de sensibilización medioambiental. En economía circular, fundamental es el uso de materiales reciclados ayuda a la contribución climática. En eficiencia energética, como decíamos, cualquier renovación de edificios que llevemos a cabo con cargo al plan de recuperación, aquellos que tienen ese etiquetado especialmente ambicioso, significa que la reducción de emisiones tiene que ser de un 30%. La nueva edificación tiene que tener también una reducción del consumo energético. Por ejemplo, en producción de energía, toda la energía renovable, lógicamente, tiene una contribución del 100%, tiene un etiquetado muy favorable climáticamente. Si es congeneración, hay unas condiciones especiales, sistemas de energía inteligente, medidas de adaptación al cambio climático, todo lo que es la protección de la costa contra las inundaciones, también la prevención de fenómenos meteorológicos adversos, también ha sido premiado en ese sentido. Y en movilidad, lo que os decía, en movilidad está muy condicionado, tanto por el principio de un hot hand, por el tema de los hidrocarburos, como con el etiquetado. Estamos hablando de electrificación de la movilidad, desde la electrificación de la movilidad hasta el fomento de la infraestructura para bicis, de los carriles bici. Y combustibles alternativos, y ahí esperemos que el hidrógeno juegue un papel importante en el futuro. Y esto es todo. Hemos creado un buzón de Do Not Significant Harm para todas las dudas que vayan a ir surgiendo en la implementación del plan. Y le paso la palabra a Luis Buñuel. Muchas gracias, Marta. A mí el subsecretario no me hace la pelota porque no estoy peleado con él. Conyunturalmente, le sufro estructuralmente. En fin, sea como fuere, voy a seguir la filmina del subsecretario, que está aquí puesta y yo no voy a tocar nada, no sea que explote. Buenas tardes a todos. Cuando aquí se ha citado a Juan Manuel Algaba, Juan Manuel Algaba es magnífico vocal asesor en el gabinete del subsecretario. Cuando se ha citado a Marta Sebastián Derice es porque, lo digo por las personas que quizás no conocen a estas gentes, Marta Sebastián Derice es magnífica jefa de la unidad de apoyo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Y Rosa Chucla Lerma es la magnífica jefa de la unidad de apoyo de la Dirección General de Servicios. Esto es para quien no los conozca. Sigo, por tanto, como digo, la filmina del subsecretario e intentaré esta cosa que tengo que contar que sea lo más rápida posible. Con tu permiso, directora de Lina y subsecretario. Efectivamente, el Servicio 50 del Presupuesto, los Presupuestos Generales del Estado establecen para nuestro Ministerio una serie de indicaciones en los programas presupuestarios, tanto el 00x de transferencias y liberamientos internos como el 420, el 490A, el 450C, el 450D, el 450F y el 450B de nuevo, respectivamente, para transferir dinero o la posibilidad de transferir dinero de este Servicio 50 al Instituto para la Transición Justa, al IDAE, al FRER y fundamentalmente al FRER. ¿Qué es esto del FRER? ¿Qué es el IDAE? El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha organizado la ejecución material y, por tanto, la distribución de sus fondos de dos maneras hartos distintas. En lo que concierne a los fondos que deben ser ejecutados por la Secretaría de Estado de Energía, ha centrado la pretensión de que se ejecute ese dinero en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, que es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía. Este IDAE actúa para contribuir a la consecución de los objetivos que tiene adquirido España en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono y, además, tiene asignada la gestión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es, por si fuera poco, un organismo intermedio de gestión del Objetivo Climático 4, Economía Baja en Carbono, entre comillas, del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El fondo sin personalidad jurídica. En el preámbulo de la Ley 47 barra 2003 de 26 de noviembre, la General Presupuestaria, se señala el pleno sometimiento a sus disposiciones de los fondos sin personalidad jurídica con dotación en los presupuestos generales del Estado. Además, en el artículo 84.1, apartado F, a este tipo de fondos se les considera insertos en el sector público institucional y estatal, regulados, siquiera, siquiera sea sucintamente, en el capítulo 8, artículos 137 a 139 de ese texto legal. El Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia ha sido creado en nuestro Ministerio por la disposición final sexta del Real Decreto Ley 36 barra 2020 de 30 de diciembre. Por cierto, que esta disposición modifica el artículo 78 de la Ley 42 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, adscribiéndole, a este fondo digo, al MITECO, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Consideramos que este tipo de fondos, aun cuando carecen de personalidad jurídica formal, actúan en el tráfico como sujetos formales de imputación de intereses y, por tanto, como actores en el ámbito de la contratación pública. Será el desarrollo reglamentario de la norma de creación y, por cierto, ese desarrollo reglamentario ya tiene prácticamente todos los informes favorables y está ahora mismo en el Consejo de Estado. Será, digo, este desarrollo reglamentario el que regule el régimen económico financiero de este fondo, no obstante lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria en lo concerniente al régimen contable y de control de aquellos fondos que deben mayoritariamente de los presupuestos generales del Estado, como es el caso. Este fondo sin personalidad jurídica se ocupa de cofinanciar, se ocupa de ejecutar todos aquellos dineros del plan de recuperación, como dije al principio, que están en el servicio 50 y que se le transfieran. ¿De medio ambiente? De medio ambiente, claro, efectivamente. El subsecretario dice que hablemos del Real Decreto Ley 36 barra 2020. Sucintamente este Real Decreto Ley, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración, etcétera, etcétera, tiene tres disposiciones que son cruciales en la explicación que estamos dando y la que yo malamente estoy apuntando. El artículo 23 establece la necesidad de que el Ministerio, todos los Ministerios, creemos un instrumento, redactemos un instrumento de planificación estratégica para la gestión. Este instrumento, en todo caso, debe contener una estimación de inversiones y gastos vinculados a la absorción de los fondos europeos, tiene que describir los objetivos y las actuaciones encomendadas, en este caso al MITECO, tiene que hacer en su caso también una propuesta de reorganización de recursos humanos y la solicitud de unidades administrativas temporales y debe incluir necesariamente una propuesta de formación. Este instrumento de planificación estratégica debe ser aprobado por la Comisión para la Recuperación previo informe de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función Pública. El segundo artículo que es, en mi opinión, muy importante es el 36º que establece la necesidad de que se cree, de que se redacte un documento anual de programación de contratos. Y el artículo 27º es la creación del fondo sin personalidad jurídica al que me he referido antes. Pues bien, el Ministerio para la Transición Ecológica visto que en el Real Decreto mal llamado este de Cuellos de Botella que se daban en el que se establecía un plazo máximo de dos meses, es decir, desde su publicación en el Bótico Oficial del Estado para redactar estos dos grandes documentos, pues el Ministerio, como digo, el 23 de febrero fechó el documento de programación de los contratos para desarrollar el plan. Es verdad que, como dije, es un documento anual de 2021 en el que sucintamente se explican las componentes, las actuaciones, los tipos de actuaciones y la fase prevista en qué trimestre del año de ejecución de esos proyectos. y, aunque también está fechado el 23 de febrero, fue presentado oficialmente el día 26 de febrero el instrumento de planificación estratégica. Este instrumento de planificación estratégica que presenta el Ministerio, según lo dispuesto en el Real Decreto de Cuellos de Botella, hace un análisis de las capacidades y talentos de los recursos humanos del Ministerio y de las necesidades que hay que cubrir en función de esta ejecución del plan de recuperación. Baste un ejemplo, de los 4.100 funcionarios que, puestos de funcionario público que existen en la relación de puestos de trabajo del Ministerio, tenemos 787 vacantes. Es una monstruosidad y esto da una idea de las carencias, siquiera sea cuantitativas, de personal del Ministerio. Es verdad que nuestro análisis de capacidades ha dado buenos resultados, pero con 787 vacantes nos encontrábamos en una situación delicada. Y es por esto que planteábamos la necesidad de reforzar capítulos o áreas como la de contabilidad, la de contratación, la de licitaciones vinculadas a todos los trabajos que se hacen en la Junta de Contratación, a los encargos a medios propios, los convenios, la gestión de fondos europeos, obviamente, y el capítulo de subvenciones. Y, por ende, en este instrumento planeábamos, propusimos y, felizmente, insisto, esto fue el 26 de febrero, cuando lo presentamos oficialmente en los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial, y, felizmente, el 23 de abril nos fueron aprobados los siguientes puestos. 11 puestos de funcionarios de vigencia temporal de niveles 30 y 28, así como la autorización del nombramiento de 49 interinos de cupo no con cargo a la oferta de empleo público. Y esto para el Ministerio, para los servicios centrales del Ministerio, fundamentalmente para el Fondo sin Personalidad Jurídica y para la subsecretaría y el gabinete de la vicepresidenta cuarta del Gobierno. Y para sus entidades, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía recibió la autorización de 95 jornadas anuales de personal laboral, es decir, 95 puestos de laborales para el periodo 2021-2023 y para la Fundación Biodiversidad 50,65 jornadas anuales, es decir, 50 personas y 0,65 personas. Dicho esto, nos fueron aprobados el día 30 de abril también la creación de dos unidades administrativas de vigencia temporal y esta ya sí se ocupa del Fondo sin Personalidad Jurídica en la Secretaría de Estado y Medio Ambiente y la otra dependiendo del subsecretario aunque tiene cedidos puestos que ya hemos cubierto y todos a la Junta de Contratación del Ministerio y al propio gabinete de la vicepresidenta. Hay que tener en cuenta que el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público prevé que las Administraciones Públicas puedan nombrar funcionarios interinos entre otras causas por la ejecución de programas de carácter temporal sin que dicho nombramiento pueda tener una duración superior a tres años justo lo que necesitábamos. naturalmente se requería se ha requerido disponer de fondos presupuestarios propios para abonar estas retribuciones y este es el mecanismo que hemos puesto en marcha en el Ministerio y felizmente además la principal ventaja es que se trata de funcionarios interinos y no de otra figura porque eso permite evitar las restricciones a su intervención en procedimientos administrativos que impliquen el ejercicio de potestades públicas algo verdaderamente importante ¿verdad? Dada como es natural su condición de funcionarios estos interinos pertenecen a tres cuerpos o el cuerpo de gestión general administrativo el cuerpo de gestión del estado el cuerpo administrativo general administrativo del estado y que hemos seleccionado gracias a las bolsas previas de candidatos existentes configuradas por el Instituto de Administración Pública en función de los últimos de los resultados de los últimos procesos selectivos y puedo decir que ayer mismo la mitad de todos estos funcionarios interinos ya tomaron posesión en el Ministerio y acaban de comenzar un programa exprés de formación en nuestros servicios y después va a haber unos pocos pero miembros de la escala de facultativos de medio ambiente para lo que estamos convocando un proceso selectivo ad hoc además con esto no tenemos incluso todavía bastante para lo que necesitamos hemos constituido hemos tramitado varios encargos a medios propios para el apoyo en la ejecución de estos programas a medios propios de la administración como puede ser el ISDF o como puede ser Traxatec de momento tenemos cinco encargos a medio propio y no descartamos que eventualmente tengamos que hacer alguno más y además de todo eso celebramos desde hace ya muchos meses en el caso de Marta Martínez nos lleva una gran ventaja por la parte de la programación ha celebrado reuniones semanales de seguimiento de toda la planificación que está a punto de terminar como dice el subsecretario y nosotros en la parte de la ejecución llevamos bastante menos tiempo pero estamos ya celebrando reuniones de control y seguimiento de la ejecución puntual y llegaremos a un seguimiento de la ejecución por expedientes administrativos que calculamos que serán bastante más de tres centenares de todo tipo finalmente y con esto voy a terminar la formación como dije el instrumento de planificación estratégica requiere que planteemos un programa de formación para los funcionarios de la casa y lógicamente como he dicho hace un momento para los interinos pues bien dicha formación se plantea sobre la base de una formación general sobre el ministerio y sobre el plan de recuperación sobre gestión de recursos humanos y lógicamente prevención de riesgos laborales sobre el programa Sorolla 2 y los documentos contables la gestión de subvenciones en procedimientos de concurrencia competitiva sobre contratación y normativa de contratos sobre pliegos como es natural sobre mesa y junta de contratación liderados por Elisenda Ruiz de Villalobos aquí presente oficial mayor del ministerio ayudas territorializadas y encargos a medios propios gestión de presupuestos y naturalmente la rendición de cuentas de ayudas comunitarias además nos han pedido las unidades verticales formación en evaluación ambiental en planificación hidrológica y normativa de aguas en gestión de proyectos financiables de seguimiento de aplicaciones informáticas de cursos relacionados con residuos e industrias y valoración de proyectos de economía circular esta formación de carácter permanente es un plan deslizante que va a durar tres años en principio y que creemos que responde a las obligaciones que el Real Decreto nos ha propuesto y con esto voy yo dicho todo estamos acabando ya acabo ya espérate espérate que me llevo el cable ya acabando ya finalmente bueno me importaba mucho que participaran Marta y Luis y que estuvierais todos aquí también porque si algo me importa es visibilizar y poner en valor que somos equipo y que este es un trabajo de equipo donde todos aportamos estando a la izquierda de Consuelo no voy a hablar mucho de planificación estratégica ni de evaluación porque tengo aquí a la Magister entonces solo diré que ¿la ha dicho para cuándo? que diría Jennifer López no lo sé o sea todavía no lo hemos planteado mucho tengo muy claro que tendremos que profundizar porque hay una evaluación evidente que ha contado Marta y que sabemos todos que irá por hitos y objetivos la evaluación del cumplimiento para los desembolsos pero tiene que haber una evaluación de rendición de cuentas necesariamente y habrá una evaluación de impacto y dicho esto y para concluir empecé con frases acabamos con frases si pensamos en algo es en el futuro por eso quería poner estas frases de Kierkegaard la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás pero ha de ser vivida mirando hacia adelante eso es un poco el planteamiento del plan si algo hemos pretendido es aprender de los errores y mejorar el futuro y como me parece demasiado solemne vamos a por Woody Allen me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida con esa parte nada más gracias y las preguntas que nos queráis dedicar muchas gracias otra vez gracias a ti subsecretario gracias a todos los presentes solamente recordaros que la presentación de hoy como las de días anteriores se editará y se colgará en nuestro canal de Youtube a partir de mañana última de la tarde probablemente muchas gracias y hasta siempre ya sabéis que el INAP es la casa de todas y todos los empleados públicos es vuestra casa y está abierta a todas las sugerencias que nos queráis hacer llegar y por supuesto a vuestra presencia en nuestras actividades jornadas y acciones formativas en general gracias otra vez y hasta siempre